Caramba, hacer este video es volver a nacer. ¿Qué onda? ¿Cómo le va a la gente genial del gremio comunicativo de sim.com? La verdad que hace rato que no hacía un video para el canal y aquí estoy, de vuelta. Les cuento que he estado ausente varios meses por diferentes razones y una de ellas es no por no hacer nada. Y de hecho voy a hablar de todo eso. Y además de que ya llevo más de 5 años en la Argentina y es un buen momento para hacerles este video. Primeramente, para agradecerles a los que aún están allí suscritos al canal chequeando los videos que he publicado. Y a los que están viendo este en particular son los mejores. Gracias por estar en este momento. Es un gran momento para hacer un repaso de todo lo que pasó y de contarles en qué andamos. Y qué pasó y cómo fue que conseguí la mejor oportunidad de mi vida y cómo es que he logrado viajar un montonazo. Y qué pasó, por qué no están los videos acá en sim.com pues ya les comento dónde están para que los vean todos. Algunos tal vez lo saben, otros no. Hace 5 años estaba yo en Venezuela pensando en qué hago, qué hago, qué hago. Me voy, me quedo, me voy, me quedo. Abandono mi carrera universitaria. Me voy en la aventura y me voy grabando videos. Y adivinen qué hice. Pues ustedes ya saben, ¿no? Si están viendo este video es porque evidentemente tomé el camino de la aventura y de hacer muchos videos. Así que me moví desde Venezuela hasta la Argentina en el año 2018 para encontrarme con un hermoso país. En donde, la verdad, al ver una ciudad tan grande como Buenos Aires solo pensaba en que acá tiene que haber oportunidades. Aún así, cuando muchas personas piensan todo lo contrario de que en la Argentina, pues, tal vez no hay mucho para hacer y que toman la decisión que yo tomé de Venezuela a Argentina pero desde Argentina hasta Europa. O desde Argentina hacia Estados Unidos. O desde Argentina hacia un país nórdico. Pues mi decisión fue desde Venezuela hasta Argentina. Así que conseguí mi primera oportunidad que fue un trabajo en un kiosco. Lugar en el que aprendí mucho sobre golosinas argentinas. Alfajores, donde tuve que carretillar por el microcentro de Buenos Aires. Donde, bueno, hice muchísimas cosas. Donde trabajaba 12 horas al día, imagínense. Y mi pensamiento era, si yo acá trabajo 12 horas al día para un trabajo convencional, le meto todas las ganas. Imagínense cuando estas 12 horas al día se las aplique a algo que me gusta. Pues no me van a pesar absolutamente nada. Y así seguí hasta que un día dije, no, yo aquí ya no aguanto más. Así que sencillamente renuncié a lo que mucha gente me dice. ¿Pero cómo? ¿Está loco? ¿Renuncié? Y apliqué para un call center y para una empresa petrolera. La cuestión es que no me llevaban de la empresa petrolera que era el trabajo, pues, mejor pagado. Y del call center me dijeron, venga a trabajar la próxima semana. Yo, pues, bueno, dije, bueno, será trabajar en este call center. Cuando iba camino a mi primer día de trabajo en este call center, me llegó un mensaje al teléfono de esta empresa. ¿Cómo se llaman las empresas que contratan gente? A veces consultores. Bueno, las consultoras de empleados. Una consultora me llamó, que era la intermediaria, a decirme que sí, había quedado en el trabajo en la petrolera. Y ahí yo no fui a mi primer día de trabajo en el call center y al siguiente día arrancaba en la petrolera. Y es la petrolera IPF. Ahí estuve trabajando siete meses. Lo que hacía ahí era sencillo, era cambiar computadoras viejas por nuevas, hacer backups. Aprendí muchísimo. Conocí gente muy genial. Gente, pues, ingenieros, contadores, abogados. Pura gente del ámbito profesional. Bueno, un día se terminó el proyecto en el que estaba y nos echaron a casi todos mis compañeros y a otros allí los echaron. Pero bueno, nos dieron buena liquidación, buena platica. La cuestión es que tenía un dinero ahorrado y ya venía haciendo algunos videos y me estaba yendo bien. Y dije, este es el momento de convertirme en un mochilero. Otra decisión supremamente arriesgada. Así que agarré esta platica, el cheque de liquidación, los ahorros que tenía y me fui de viaje. E hice el sin punto viaje. E incluso me atreví a colocar un link de donación al cual muchas personas me donaron para que yo hiciera este sin punto viaje. Si usted fue una de esas personas, muchísimas gracias. Me recuerdo que me llegaron donaciones y donaciones y con eso me pude sostener. Pero este sin punto viaje no duró ni seis meses porque después me quedé sin plata y entré en desesperación. Y uno cuando está con necesidades económicas, uno no piensa del todo claro y uno entra en nerviosismo y el viaje no pudo ser. Y viajar es algo muy costoso, tanto en transporte, comida, hospedajes. Volví a Buenos Aires sin dinero, desesperado, bastante triste, a buscar trabajo de vuelta. Y conseguí trabajo en una agencia de marketing que estaba haciendo un amigo. Esta parte pues fue bastante interesante porque empecé a trabajar en oficina, hacía videos en Buenos Aires. La cuestión es que cae la pandemia y eso pues fue otra crisis. Llego a Buenos Aires, pandemia. Ese trabajo me daba solamente para comer y pagar el alquiler de Buenos Aires. Tenía ahí un poquito de dinero que empecé a ahorrar gastando muy, muy poco. Y después con mi familia y con un dinero que teníamos ahí dentro de la familia hicimos una hamburguesería por delivery ya que en la pandemia pues estaba en auge todo esto del delivery. Armamos a Reburger, una hamburguesería que era en una dark kitchen que duró un año. Pero ¿por qué después la cerré? Pues porque definitivamente era demasiada exigencia y esto de hacer los videos o trabajar en lo que a mí me gusta pues se estaba convirtiendo en un segundo plano por la prioridad de la hamburguesería. Además de que tuvimos varios robos y varias cosas con los deliveries que ya les conté en otro video. Y ahí fue cuando de repente me llega un mensaje de una empresa de viajes muy, muy importante. De hecho, la empresa de viajes más importante de Latinoamérica que es la empresa de Despegar.com Me llaman y me proponen la propuesta más importante de mi vida que era, bueno, nos gusta lo que haces, creemos que tienes potencial, me gustaría trabajar en Despegar viajando por el mundo, haciendo videos para el canal de YouTube de Despegar a lo cual, sin dudarlo, yo dije vamos, esta es mi oportunidad, yo la voy a agarrar con las dos manos y para adelante. Y allí fue cuando comenzó toda esta locura o este milagro de poder trabajar para esta empresa. Y cuando me dicen ajá, ¿y cuál va a ser el primer viaje? Y yo la verdad me quedé en shock porque en shock, en shock, en shock, en shock. Porque el primer viaje era nada más y nada menos para el Mundial de Qatar 2022. Y fue como que, ¡buah! ¿Qué, qué? Justamente yo estaba en ese proceso de que iba a empezar a viajar renovando el pasaporte que lo tenía vencido justo en ese momento como que se dio todo al mismo tiempo y logré llegar con todo tiempo para irme al Mundial de Qatar a trabajar y tener el privilegio de poder ver de primera mano un Mundial por primera vez. Un país árabe por primera vez un viaje intercontinental por primera vez muchas cosas por primera vez. Y estando allá, pues, ¡ah! ¡Qué una locura! Después me mandaron para Bangladesh. Este país que está al lado de la India para documentar la gente que apoyaba a la Argentina desde allá. Y luego volví acá a Qatar y presencié la final de Argentina-Francia. Una locura lo que viví. No, no, es que no puedo creerlo. Presenciar la Argentina en la final es algo que jamás lo pensé. Gracias a este trabajo lo conseguí. Cuestión que a partir de eso pues tuve muchos viajes pude reencontrarme con mi familia en Venezuela pasé por Colombia luego estuve en Brasil pude viajar a Estados Unidos por primera vez cosa que fue una locura y luego, pues, ahora tengo una agenda de viajes y estoy haciendo un montón de videos geniales allí videos, pues, con destinos internacionales. Si ven acá hice muchos videos de la Argentina en sim.com Argentina es un país que amo que quiero que es mi casa que vaya donde vaya voy a volver a la Argentina porque es mi casa. Miren, ya pude tener un espacio que es este de acá. saben que yo cuando llegué a la Argentina viví en conventillos en lugares compartidos y ahorita, vean, pues, tener un lugar un alquiler un departamento alquilado es algo hermoso definitivamente tener el espacio de uno. Yo, pues, de verdad desde este punto me siento muy agradecido con ustedes porque gracias a las personas que me están viendo en este momento sean las que sean ustedes hicieron posible que estas oportunidades se pusieran en el camino de mi vida a todo el apoyo y pues a todas las las ganas que le pusimos en conjunto para hacer estos contenidos voy a seguir colocando esas ganas tanto en los videos que haga para para despegar como los que pueda llegar a ser para sim.com que tal vez no estoy tan constantemente aquí con ustedes pero créanme que eso es lo que quería comentarles por acá esto es lo que ha pasado en estos cinco años siento que estoy mejor que nunca la verdad creo que a pesar de que en muchas ocasiones hubo obstáculos que hicieron el camino un poco más complicado siempre por algún lado las cosas se fueron arreglando y de alguna manera todo fue fluyendo de una manera más bonita armónica y genial y esa es la importancia de seguir seguir en movimiento hasta que las cosas empiecen a suceder y pues tal vez no se conviertan en lo que no tienen la mente pero si se acerquen un poco a lo que a uno le puede llegar a dar bienestar por acá pues no me queda más que decirles que aquí les mando un saludo cinco años después desde la Argentina gracias sim.com se despide recuerda suscribirse si no has suscrito suscríbase al canal de Despegar le dejo el link abajo en la descripción y nos veremos cuando pues en otra próxima edición sim.com chau